Ahorita estamos formando a un grupo de alumnos de lo mejor de los alumnos de secundaria de aquí del municipio de Nogales. Los estamos formando como pacificadores para hacer con ellos brigadas de trabajo en cada una de las escuelas del municipio. Ahorita lo que estamos haciendo es aprovechar la invitación que nos hizo la Escuela Aquino para que fuera sede de este taller de pacificadores. Estamos trabajando con 50 alumnos de casi todas las secundarias del municipio y el objetivo es formarlos como pacificadores para que sean ellos los que vayan a resolver el problema del bullying en todas las escuelas que nosotros designemos y en donde nos alcancen estos pacificadores que estamos formando el día de hoy. El problema del bullying es una prioridad ahorita y precisamente estamos conjuntando esfuerzos varias instituciones como por ejemplo la Secretaría de Educación, Seguridad Pública para poder trabajar en el municipio, específicamente limpiar cada una de las escuelas de bullying.